¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupion una vez más con ustedes. Hoy el tema es la meditación mindfulness, el tipo que llaman el mindfulness meditation, la meditación mindfulness. Pero antes de eso, quise hacerle una pregunta. ¿Me extrañaron o no? No había estado con ustedes casi una semana, pero bueno, todo tiene su razón de ser. Al final del video, si es que tiene interés en saber por qué Chalupion no estuvo por aquí por una semana, pues al final del video, si no le interesa, pues no hay problema. Vamos enseguida con el tema. El mindfulness meditation o la meditación mindfulness literalmente quiere decir estar consciente de uno mismo. Nada más. No nos compliquemos con más terminología. Eso es lo que quiere decir. Estar presente, estar consciente, el darse cuenta de uno mismo. Eso es lo que es. Entonces, ¿para qué puede servir este tipo de meditación? Este tipo de meditación sirve para relajarse. Y eso es lo que aquí queremos realmente recalcar. La meditación auténtica es un estado en donde tú te encuentras de no juicio. Es decir, estás en un estado mental en donde no juzgas. Lo hermoso del mindfulness meditation, aunque para mí yo lo llamaría realmente una relajación, porque llegar a ese estado de no juicio es más que una relajación, o sea, va más allá que una relajación. Pero el mindfulness meditation o la meditación de darse cuenta de uno mismo es magnífica por la sencilla razón de que te ayuda a tener la mente enfocada en uno mismo. Y se comienza a nivel físico. ¿Y para qué sirve? Sirve para buscar justamente eso, una relajación. Sirve para calmar la ansiedad. Sirve también para calmar la depresión. Y sirve más que nada en el camino espiritual para darse cuenta de uno mismo, para encontrar un camino. Si es que, por ejemplo, tú estás interesado en los viajes astrales y constantemente estás haciendo este tipo de meditación que vamos a decir hoy, entonces tú vas a encontrarte que quieres hacer eso en los viajes astrales o que quieres hacer eso en un sueño. Entonces te sirve también para lograr comenzar un viaje astral. Entonces vamos seguidamente. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer una pequeña demostración aquí para que tú lo sigas, para que tú lo hagas. Cuando puedas, pues, ojo, nunca hacerlo antesitos de dormir. Puedes hacerlo antes de dormir, pero no en la cama acostado. En la cama acostado no, porque ahí invitas al sueño. Eso es lo que quiero decir. Si quieres hacerlo antes de dormir, asegúrate de estar en un sillón muy recto. Siempre la columna tiene que estar recta. Eso es una de las primeras cosas que en cualquier sitio le van a decir. ¿Y para qué es? Mayormente es, sin meternos en teorías ni nada por el estilo, es para que estés consciente de que tienes que estar recto. En el momento que te empiezas a ir así, ya sabes que estás haciendo algo malo. Entonces, por eso, la columna completamente erguida y recta. Luego, se recomienda que se cierren los ojos. Así es que si es que quieren seguir conmigo, podemos ir haciendo eso. Se cierran los ojos. Lo primero que vas a hacer es, vas a poner tus manos, puedes ver todavía la pantalla, de esta forma, así, para arriba. Y las pones encima de tus rodillas o de tus piernas, perdón, a lo que estás sentado. Te pones ahí. Luego ya estás cerrado los ojos. Y empiezas a poner tu atención intensa en todo el órgano llamado piel. Todo lo que es tu piel. Únicamente pones el enfoque en la piel. Es un órgano que está por todo tu cuerpo. Entonces, si es que quieres, puedes empezar por los pies. Sientes la piel de tus pies como topa contra tu zapato, contra el piso. Sientes también la piel que está en tus rodillas, en tus piernas, pantorrillas. Sientes toda esa piel. Sientes la temperatura. Sientes cómo está adentro de la piel, de tus piernas. Sientes los músculos que están adentro. Y al mismo tiempo sientes el aire que está afuera, la atmósfera. El frío o el calor. Y así vas subiendo todo tu cuerpo, el torso, la piel. Y enfocas en la piel. El torso contiene el corazón. Puedes también sentir el corazón. Hacerte consciente de sus latidos. Los brazos. Las manos. Llegas a las manos. A la piel que está en tu mano. Sientes la energía que está en el ambiente. Sientes los huesos de tus manos. Los músculos de tus dedos. Y así subes al pescueso, cara, cabeza. Y te pones presente, te enfocas en el cuerpo físico. Si es que la mente quiere ir para otro lado, es apenas normal. De una manera natural. De una manera tranquila. Regresas la atención al cuerpo físico. A la parte en donde te encontrabas. Aquí estamos haciendo un poquito más rápido. Pero si quieres, tú puedes detenerte tres, cuatro, hasta cinco minutos en cualquier parte del cuerpo. Pero recomendamos que no sea más de dos minutos si es que estás recién empezando este tipo de meditación. Una vez que hemos enfocado en el cuerpo físico, regresamos la atención a los latidos del corazón. Entiendo esos latidos del corazón. Nos damos cuenta cómo los pulmones funcionan. Cómo se expanden al respirar, al inhalar. Únicamente observamos. Nos damos cuenta cómo funciona. Inspiración. Inspiración. Exhalación. Sentimos el aire que entra por la nariz. Nos ponemos conscientes de ese aire que entra por la nariz. Lleguen los pulmones. Y los latidos del corazón al mismo tiempo. Nos ponemos conscientes de la respiración. Algunas personas se ponen más conscientes sintiendo o poniéndole enfoque en la nariz. Otro de los pulmones. Está bien como tú lo escojas. Pero ahora utilizas un poquito la imaginación. Te tienes ocupada la mente. Y le haces que esté enfocada en todo el cuerpo que acabaste de sentir. Que acabaste de percibir en el ejercicio. Sin olvidarte de la respiración. No haces ninguna interpretación. Únicamente percibes. No haces ninguna interpretación pensando lo maravilloso que es el cuerpo. No. Ahí la mente está funcionando como ella quiere. Es una de las cosas que sucede al comienzo. Únicamente que la mente esté enfocada en la percepción. No en la interpretación. No en la interpretación. En la observación del cuerpo. Como respira. Si quieres puedes hacer inhalaciones. Contienes tres segundos. Y exhalas. Inhalas. Contienes tres segundos. Exhalas. Contienes tres segundos. Exhalas. Cuando hagas las inhalaciones es bueno. Se sugiere que lo hagas de tres en tres. Simplemente porque es cómodo. Nada más. Luego puedes entregarte a unos minutos. Al comienzo puede ser dos o tres minutos de silencio. Y cuando la mente comience con su charla que es de lo más natural. Pero ella comienza con eso. Regresas a enfocarte en la respiración. Se sugerir la respiración. observamos que la mente quizás intentó irse por otro lado y observamos nuevamente la respiración observamos como el cuerpo de una manera muy natural ni siquiera le hemos sugerido ya se ha relajado un poco y a veces quiere la postura irse entonces nuevamente tomas conciencia de eso y te pones completamente recta la columna hacemos unas últimas inspiraciones unas tres inspiraciones profundas uno contenemos tres exhalamos inspiramos contenemos tres exhalamos inhalamos contenemos tres exhalamos abrimos los ojos lentamente y nuevamente estamos aquí con ustedes lo que queremos aclarar es que muchas de las veces esta experiencia personal cuando se nos dice a nosotros se relaja el cuerpo a veces funciona y a veces no entonces por eso lo que único queremos es la observación y para mí ha sido así que de una manera natural el cuerpo se relaja se va relajando pero no se va a relajando a la forma de su cara al una mejoría, solamente haciendo esto, practicándolo todos los días, si es que puedes unas dos veces al día, cortas, preferible cortas, a medida que vas progresando puedes ir añadiendo el tiempo. Otra ventaja es, y lo que más nos interesa a nosotros aquí en el canal, una de las cosas es los viajes astrales, porque si es que tú estás haciendo esto repetidamente, de pronto en algún momento tú lo vas a hacer en un sueño, o lo vas a hacer en un sueño lúcido, y wow, la experiencia astral que vas a tener, increíble, ni te lo digo, ni quizás algún día te lo diga, pero sería mejor que tú mismo lo hagas, entonces son beneficios muy buenos, entonces eso es como lo que nosotros podemos compartir en cuanto a la meditación, de ponerse consciente de sí mismo, algunos lo llaman el recuerdo de sí, Gurdjieff fue un gran maestro, lo llamaba así, pero nosotros aquí lo decimos nada más, el darse cuenta de uno mismo, el estar aquí y ahora, o el Mindfulness Meditation que hablan en inglés. Ahora para los que han llegado acá al final, ¿por qué me he estado demorando en hacer videos? Bueno, este canal va a seguir adelante, este canal no se va a ir a ningún lado, pero es necesario que también abra otro canal, pero este otro canal que voy a abrir es en inglés, va a ser sobre tecnología, si es que usted sabe o quiere saber algo de tecnología, le gusta la tecnología, fotografía, cómo editar, un poco también de video, ese tipo de videos va a ser en otro canal y va a ser en inglés. Ahora, si es que usted cuando ya esté ese canal ahí, se va y se suscribe y deja en los comentarios, haz uno en español, haz uno en español, lo haremos, lo haremos, pero va a ser un formato completamente diferente a este canal, por eso es que no quisiera poner videos de ese tipo aquí, porque este es un canal espiritual. Entonces, como yo les había prometido, este canal no se va a ir a ningún lado, siempre va a estar aquí, siempre va a ser gratis para ti, toda la información que se da aquí a través de YouTube, entonces eso siempre va a estar ahí. Pero también me gusta la tecnología, también me encanta todo lo que es editar, todo lo que es fotografía, por eso es que he tomado esa decisión de crear este nuevo canal y va a ser en inglés, así que van a poder verme cómo hablo en inglés. Entonces, todavía no está listo, pero he estado arreglando el estudio, he estado intentando prepararlo y todo así. Y quizás, si es que ustedes también así lo desean, se puede hacer unos cuantos videos en español sobre cómo hacer un video de YouTube. ¿Y por qué? Porque como estamos aquí promocionando, por ejemplo, a Tania Insane, a Vivica Nieves y algunos otros, siempre pueden necesitarle algunos tips de cómo hacer los videos. O si es que es una persona que usted está recién empezando y quiere hacer videos y no sabe cómo hacerlo, quizás podemos hacer uno o dos videos de ese tipo aquí en este canal, pero si es que tú así lo quieres. Entonces, para ellos saber eso, tienen que dejarlo en los comentarios, de lo contrario, no tengo manera de saber si es que eso es lo que quieren en este canal. Entonces, quizás en una semana más ya está listo el otro canal y cuando esté listo, les voy a avisar aquí para que los que saben inglés vayan y me apoyen. Eso nomás ha sido todo por hoy. Le hemos extrañado mucho, no nos vamos a ir a ningún lado. Este canal va a seguir con por lo menos unos dos videos a la semana. Eso es como mínimo. A veces vamos a hacer más. Cuando ya cojamos más del tiro del otro canal, también vamos a seguir aquí con más videos. Esperamos que nos comprendan y esperamos ese apoyo de todos los chilupianos. Así es que nos vemos en la próxima y nos faltaba la compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima.